Hola que tal gente, nos pilla todos por sorpresa la noticia ofrecida por Konami Hoy, referente a una nueva actualización para PES 2016, enumerada como 1.02.01, que será lanzada mañana día 5 de noviembre, seguramente después o durante el mantenimiento periódico que se realiza siempre cada jueves del servicio online de PES 2016, comprendido este entre las 2 y las 8 de la mañana hora UTC. Recuerden que las actualizaciones en Playstation 4, PS4, se descargan automáticamente, a diferencia de PS3 y Xbox 360, que tenéis, como ya he explicado en otros vídeos, encender la consola, iniciar sesión en Playstation Network, PSN o Xbox Live, respectivamente, y ya luego arrancar el juego. Al detectar que está conectado a internet, comprobará si existen nuevas actualizaciones, así que la encontrará y la descargará para su posterior instalación. En la versión de PES 2016 para PC, la descarga e instalación es automática a través de Steam. Antes de que saltéis de alegría, este parche corrige un simple problema demostrado desde el banner de los campeonatos que se juegan bajo el modo de juego MyClub, en concreto en Copa Desafío en línea y en Copa Desafío contra la máquina. Os muestro ahora mismo la imagen del vídeo, cuál es el problema que corrige este parche 1.02.01. Como veis, la imagen del banner se queda en gris y no carga. La noticia Konami informa de que dos problemas actuales pendientes por arreglar serán resueltos por un parche posterior, que llegará antes de final de año, posiblemente para diciembre. Los dos problemas son, al aplicar el DLC 1.0 sobreescribe las apariencias de los jugadores que hayas editado, como las caras, peinados o físico. Segundo problema, la actualización de plantillas con el mercado de verano, que como saben no estaba al 100%, faltaban fichajes por mover a su club actual. Sobre este segundo problema, hablaré más detallado en otro vídeo, ya que Konami ha enviado un escrito de disculpas a miembros importantes de la comunidad, entre los que me han incluido, para trasladar al resto de ustedes, de la comunidad. Para terminar, habrá gente que escuche este vídeo y se decepcione porque no hablo de las versiones piratas de PES 2016. Lo siento, pero no puedo fomentar la piratería en mi canal. Corro el riesgo de que lo cierren. También es verdad que no ayudo mucho en ese tema, porque no sé, si supiese más, os aseguro que ayudaría. Tan solo puedo decir que cada vez que sale un nuevo parche para el juego, no vas a poder jugar online porque detectará que está obsoleto y no te dejará jugar. En PC sé al menos que hay que bajar un crack nuevo. Es tan fácil como buscar en Google crack 1.02.01 PES 2016 y seguramente des con la página que lo tiene. En PS3 no tengo ni idea, lo siento, pero vamos, que si sabes flasearla o piratearla, como lo quieras decir, y sabes descargar juegos piratas, seguro que estás al tanto de foros o páginas que tienen la posibilidad de permitirte bajar las actualizaciones. Que no sé si es posible, la verdad. Si te gusta el juego, ya sabes, cómpralo y evitarás todos estos problemas cada vez que Konami publique una nueva actualización. Gracias por ver el video. Ayúdame dándole like, comparte y suscríbete al canal para recibir notificaciones de mis próximos videos sobre el mundo Pro Evolution Soccer de Konami. Saludos.